¿Qué es la pareja idiotas? ¿Qué es la pareja idiotas? Es una pareja idiotas que recomiendo a todo el mundo leer porque es breve, tiene humor, tiene la inteligencia de Twain que es deliciosa. Y entonces él hace, estamos hablando pues de 1905, ¿no? ¿Se publicó? Por ahí. Y Martin hace primero el diario de Adán y después hace el diario de Eva y te da una clarísima visión de la diferencia de pensamientos entre ambos, ¿no? De cómo Adán ve a esta criatura de pelos largos que ronda por ahí y que se refiere a nosotros y él no entiende la palabra nosotros porque él es uno, etc. Y hay una cosa muy interesante o dos que se dicen en esta deliciosa obra. Ahora, una, creo que es Eva la que dice, en realidad no entiendo por qué siento esta gran emoción de amor que siento, pero no me interesa averiguarlo. Y después él dice, la vida es mucho más fácil fuera del paraíso con ella que dentro del paraíso sin ella. Esto me parece que de alguna manera, volviendo al amor y al romanticismo, sintetiza lo que te decía antes, ¿no? Que a pesar de haber parejas idiotas, sí hay parejas que siguen pensando en que el amor hace posible el amor. Porque el amor, Marco Aurelio, siempre es el mismo. Los que estamos confundidos somos nosotros, ¿no? Y le echamos la culpa al sentimiento del amor. El sentimiento del amor es el mismo. Está ahí, como muchas otras cosas. Lo que pasa, el problema es, ¿qué hacemos nosotros con el amor? Entonces le damos la vuelta y, como se dice vulgarmente, la embarramos, ¿no? Es decir, creo que el amor no tiene la culpa de nada. Perdón, cuando tú dices que el amor es el mismo, ¿a qué tipo de amor te refieres, no? Me estaba hablando del amor de pareja. No, lo que pasa es que como tengo presente el celebrado día de San Valentín, etcétera. Claro. Vine pensando en que íbamos a hablar un poco más del amor de pareja. A eso me refería en realidad, ¿no? Pero no sé por qué tu pregunta. No, porque... Con relación a que el amor es el mismo. ¿Cuál es tu duda? Claro. Es que en el amor de pareja, por lo menos en la etapa inicial, en Occidente, normalmente, existe el fenómeno del enamoramiento. Que es una parte, digamos, de un desarrollo ulterior, si es que ocurre. Pero que no es lo característico, ¿no? Del amor. Es previo, pues, ¿no? Sí. El enamoramiento es la etapa más bonita. Ah, la más bonita. Ay, sí. Sí. Es la más bonita. Yo creo en el romance. Me encanta el romance. El romance cultivado, además la pasión, ¿no? Todo eso, todos esos ingredientes que preceden a la etapa llamada amor consolidado, me parece que son etapas preciosas, ¿no? Que hay que atesorar y vivir y conservar y preservar. Después, como decíamos al inicio del programa, ya es una decisión de la pareja si continúas o no, pues, metido en este barco en el que ya la elección, como tú dices, siempre suele ser equivocada. Pero la etapa previa del enamoramiento todavía existe y, claro, ahora dura bastante menos. Se acaba más pronto porque hay menos dificultades que antes. César decía, hablando de los galos, ¿no? Que los galos estaban ansiosos de cosas nuevas, ¿no? Cupido, su rerum, no varum, decía, ¿no? El impulso sexual, el impulso erótico puede decir lo mismo, ¿no? Que está ansioso de cosas nuevas. Y, digamos, la frecuentación y la exclusividad de esta etapa de un régimen atencional anómalo, como es el enamoramiento, ¿no? Además, que es relativamente corta, ¿no? Impide ver que se va a agotar, ¿no? Y que va a tener que pasar a otro tipo de estímulo. Entonces, ahí viene el problema porque se supone, o por lo menos uno de los miembros de la pareja supone, que ese miembro es suficiente estímulo, único. Eso es falso. Entonces, ¿cómo supera eso? Me entiendo. Sí, pues. Claro, claro. O sea, más o menos, ¿cuánto tiempo tú le das para que se produzca el desgaste? Depende de las personas, ¿no? Hay personas que pueden mantener la yema un poco más que otras. Y hay personas que se aburren la primera noche, ¿no? O sea... Pero, ¿no te atreverías a dar un término medio así? Bueno, dicen que el amor dura cuatro años, ¿no? Es una cosa entre cuatro o tres años, una cosa así. Luego de lo cual ya hay que empezar la lucha difícil contra el aburrimiento. Pero los primeros años suelen ser, sí, pues, dos, tres años, ¿no? Yo creo que... Muchos críticos sociales, y también modestamente el que habla, se han referido a un hecho palmario que necesita de una o de varias explicaciones. Y es la creciente insatisfacción que muestran las mujeres en relación con su corporalidad. Entonces, desde muy temprana edad, antes de los diez años, ya están pidiendo o ya están haciéndose operaciones. Este es un fenómeno nuevo que nunca habíamos conocido, por lo menos en esa proporción, y que me parece muy preocupante, ¿no? ¿Qué cosa ocurre? ¿Por qué tienen que estar acá? El otro día estaba entrevistando en un programa, eso para el hogar, a un cirujano plástico, que contaba, ¿no? Que hay pacientes ya, así, tan enloquecidos, que cada quince días van y le dicen, no, aunque sea, pues, la falange, ¿no? Tienes que hacerme algún arreglo aquí. O sea, llegan así a extremos ya, pues, paroxísticos, ¿no? Preocupante. Claro. Y también hay, pues, un enorme negocio en estar, pues, arreglando y modificando el SOMA, ¿no? ¿Tú, y cosa crees que es esto? ¿Una simple movida tremendamente comercial y todo? ¿O una creciente insatisfacción con el cuerpo? No, yo creo que los medios, este, digamos, la movida mediática tiene mucho que ver este bombardeo de los cuerpos perfectos, el Photoshop que te muestra personas que no son reales, ¿no? O sea, las adelgazan diez kilos, les borran todas las arrugas, este, entonces, esta, esta contemplación de las personas vistas en la pantalla o en revistas de moda te ha hecho querer, pues, ser anoréxica y querer ser perfecta. Y ya está pasando incluso en los hombres, ¿no? Los hombres, este, me contaban el otro día que se están haciendo depilación, este, en el pecho y en la zona genital, este, porque es antiestético, aparentemente, ahora tener, tener vello púbico, tener vello, antes se decía, pues, un hombre de pelo en pecho, ¿no? Ahora parece que el hombre de pelo en pecho ya pasó de moda. Entonces, no es solo femenina la preocupación, sino también masculina, ¿no? Y es una preocupación completamente, pues, absurda, ¿no? Yo me imagino el terror que deben tener algunas mujeres que se, se... Porque además ahora hay estas fajas y modeladores que te levantan el pompis y... Entonces, a la hora de ir a la cama en que te tienes que quedar desnuda, todo esto se viene abajo. Entonces, no sé si apagarán la luz, cómo harán para... Debe darles terror a hacer el amor, porque ya parecen muñecas inflables, ¿no? Claro, pero esto las exime de tener una vida interior, de tener una adentrura, porque basta tener, digamos, una buena nalgamenta, una buena piernamenta y una buena teta menta para atraer al macho, aun cuando sean vacías, ¿no? Eso no importa. El asunto entra, pues, ¿no? Por la visión, ¿no? Entonces... Y eso es un... Además te digo que es una cosa que es tremenda porque yo hace ya varios, muchos años, escuché a una amiga muy inteligente decir, esta mujer es tan linda que no necesita pensar. Dios mío, ¿dónde estamos? Entonces hay mujeres... Bueno, y hombres también que piensan eso, ¿no? Soy tan lindo, tan rico, tan papito, ¿no? O yo soy tan rica que no necesito pensar. Y hay una frase brutal que no sé si decirla o no. Sí, pues, ¿no? Este... Detrás de cada mujer... Detrás de cada mamacita, por así decirlo, hay un hombre que está cansado de... Disculpen, tirársela todas las noches. Entonces, efectivamente, porque luego de hacer el amor, esa mujer no tiene nada de qué hablar, no tiene nada más que aportar que su trasero y sus prominentes, este... ¿No? Claro. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que... Si tú no fomentas tu interioridad, tus relaciones siempre van a acabar en desengaños amorosos. Tienes que tratar de cultivar la otra parte porque además la belleza física se acaba. Así es. Vamos a hacer acá una última detención en el camino y ya regresaremos.